¡Bienvenidos amigos! Ya estamos con nuestro amigo los peludetes, estamos con Trotsky que es más suave. ¡Ay, madre mía! ¡Demelo como! ¡Demelo como! Pero no está solo Trotsky, ¿verdad? ¿Con quién has venido? Me va a dar un beso. Me va a dar un beso. Hola María. Hola, buenas tardes. Y María también. Hola, buenas tardes. Y también tenemos a Tere. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, gracias. Bueno, venimos con unos amigos, aparte de Trotsky que estamos aquí tan a gusto, estamos con... Zaira, Arthur y Geraldine. No sé si se han fijado, pero entre todos estos perros hoy hemos decidido traer también a un cerdete. A un cerdito que está allí tan tranquilo y tan bueno, que de verdad yo decía es para comérselo, pero en otro sentido María. ¿Verdad? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le pasa a este pequeño cerdito? Bueno, pues esta es Geraldine. Ella junto con su hermano Augusto están buscando una familia para que estén bien, para que los cuiden. También para que sea una mascota, ¿eh? Sí. Y pues entonces nos enteramos y los recogimos. Entonces dos ya han sido adoptados, pero Geraldine y su hermano todavía están buscando una familia. Entonces se pueden habituar a una casa con jardín perfectamente o a una casa con un poco de terreno. Sí. Son muy curiosos, muy limpios y muy graciosos y la verdad es que son muy cariñosos y muy buenos. O sea que bueno, esperamos que encuentren una familia que los quiera. Una familia. Ojalá los dos juntos. Pero tenéis que tener en cuenta que como es un cerdito, no es un perro que se puede adaptar a un piso, lo ideal sería tener un espacio, por lo menos una pequeña terracita, un jardín, aún mejor. Y considerar que son cerditos. Entonces lo mismo pueden destrozar el jardín. Nosotros siempre lo decimos para que luego no se devuelvan esas mascotas porque luego es muy triste. Es un trauma para los animales que de repente estén en una casa, luego en otra, luego otra vez en otra, luego vuelvan atrás. Eso no se tiene que hacer. Entonces antes de adoptar, por favor, tenéis realmente que reflexionar bien y realmente entender si podéis adoptar o no. Luego tenemos los perretes. Empezamos con Zaira. Según lo que estás diciendo, pues a Zaira vivió eso. Zaira la encontraban con unos días, una casa se la quedó, esa casa luego a los tres meses la regaló a otra persona, esa otra persona se la regaló a otra y al final Zaira acabó la perrera. Porque ninguno quería, o sea, no era su perra, no les interesaba, no sabemos la razón exacta y ya acabó la perrera. Zaira tiene ahora un año y medio. Es súper sociable, como la podéis ver, súper buena con los niños, se lleva genial con perros, con gatos y es súper buena y súper cariñosa. Luego tenemos a Trotsky. Trotsky, ¿ves? Te he escuchado. Es un perrito muy bueno. La historia de Trotsky es un poquito complicada. Trotsky viene de Galicia. Su dueño le adoptó en un refugio de allí. Entonces ya la adoptó cuando tenía seis meses o así porque le dio pena. Lo que pasa es que al dueño le encontraron una enfermedad terminal, de hecho está muy malito, y nos ha pedido que le busquemos una casa. Entonces le hemos traído para Valladolid, está en una casa de acogida y estamos buscando una casita para él. O sea, la historia es que antes de abandonarle una perrera, pues nos lo ha cedido a nosotros para buscar una casita donde sea feliz. Bueno, eso quiere decir que realmente se había encariñado del perrito. Sí, sí, le tenía súper controlado, nos escribe cuando puede, nos va a preguntar por el perrillo. Él está preocupado, pero sabe que mejor que en una perrera o en un refugio iba a estar. Entonces, bueno. Mejor en una casa de acogida. Y luego tenemos a este de aquí que está ahora tranquilito. Se está echando la siesta, no pasa nada. Este es Arthur, es un perrito buenísimo, tiene un año, y bueno, pues él también fue abandonado junto con otro amigo con el que vivía, y su otro amigo perruno se llama Nico y también busca familia, pueden verlo en la página web nuestra o en el Facebook. Pero bueno, aquí está Arthur en representación de los dos, y nada, son los dos maravillosos. Arthur es un perro buenísimo, se porta fenomenal, no se le oye, en casa es maravilloso. O sea, aquí, bueno, ya le veis aquí cómo está. Cómo se porta. Sí. Así que nada, él está buscando una familia para poder empezar de nuevo y ya tener una vida ya normal. Con la misma persona para siempre. Muchas veces hablamos de las casas de acogidas, que son las casas de acogidas, cómo funcionan, pero sobre todo nos gustaría saber cómo se viven las casas de acogida. Tenemos a Tere hoy con nosotras, nos va a contar, porque ella sí que es casa de acogida, y nos puede contar a lo mejor su experiencia para ayudar a la gente que todavía tiene estas dudas a hacerse casas de acogida si no puede adoptar un perro, ¿no? ¿Cómo funciona la casa de acogida? Bueno, pues nosotros les tenemos momentáneamente hasta que les sale una adopción, y la verdad es que es muy gratificante, mucho. Es mucho trabajo, ya lo sé que se emociona, porque cuando ha llegado casi ni nos hemos saludado, que me he enseñado las fotos de los perretes que tiene en casa y del gatito también que tiene en casa y que ha querido acoger, ¿verdad? Y estás contenta, estás enamorada. Muy contenta, muy contenta. ¿Se porta muy bien? Muy bien, muy bien. Son muy cariñosos, muy cariñosos. ¿Te da mucho trabajo? No, porque cuando lo haces algo con cariño, pues no te da. ¿Tienes gastos para tener estos perros, estas mascotas en casa? ¿Tienes que comprarle tú la comida? Hombre, ellas se ocupan, lo que pasa es que yo por mi cuenta, porque quiero, pues también les compro cosas. Porque quieres ayudar doblemente, no solo como casa de acogida, sino que también echando un pequeño cable más. Porque efectivamente, como siempre decimos, las casas de acogidas no tienen gastos realmente, pero si sois tan buenos como Ter y su familia, pues a lo mejor podéis echar otro pequeño cable más y ayudar a propatas en este caso, porque hay muchísimas asociaciones que se ocupan de ayudar a todas estas mascotas que se abandonan diariamente. Y a lo mejor ayudar a estos ángeles, como siempre os llamo yo, porque realmente vosotros sois las que se ocupan de dar una nueva vida, un nuevo comienzo a las mascotas que no tienen hogar. ¿Verdad, chicas? Intentamos. Intentamos, volvemos a lo de siempre. Gracias a las casas de acogida y a la gente que nos apoya. Si no, no podríamos estar aquí ahora mismo. Eso es. Nosotros no tenemos refugio, como ya hemos comentado muchas veces, y sin ellos no podríamos seguir sacando y siguiendo salvando. O sea, que hay que agradecerles principalmente a ellos, que son los que se ocupan de ellos. Y los que tienen paciencia de cuidarnos a los animales. O sea, que... Y de enseñarles a convivir. Claro. En una casa, a salir a la calle, a no asustarse de los ruidos comunes. O sea, gracias a personas como Ter y la adaptación luego de nuestros animales adoptados es infinitamente mejor. Porque los animales ya vienen de una casa, ya sabes cómo son, puedes orientar a la familia. Pues con esto le da miedo, esto no le gusta. O sea, sin embargo, cuando no están en una casa de acogida, estás como un poco más perdido. Entonces, o sea, sin personas como Tere, la verdad es que sería muy complicado esto. Y además quiero añadir una última cosa y decir que adoptar una mascota no les impedirá poder hacer sus vacaciones. Porque también hay muchísimos sitios, de verdad, a lo mejor todavía no estamos acostumbrados, pero es así. Hay muchísimos sitios donde se puede ir con la mascota, donde se pueden acoger mascotas, por ejemplo, hoteles, o camping, sí, playas para mascotas. Hace falta solo informarse. Informarse y realmente podéis iros de vacaciones con vuestra mascota sin ningún problema. No tiene que suponer un problema la mascota, porque puede convivir perfectamente con una familia, si es lo que se quiere. Entonces nosotros siempre decimos que si queréis adoptar una mascota, antes os lo tenéis que pensar muy bien para que no acaben tristemente como estas mascotas que tenemos hoy aquí. Chicas, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Nos vemos la semana que viene a lo mejor. Sí. Esperemos que con buena noticia. Eso es. Nos vamos a Publi y voy a hablar con Trotsky. Trotsky, ¿qué pasa?